Desde el día lunes por la tarde trascendió que Alejandra Giselle Guzmán Salazar, presunta hija de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, fue detenida en el puerto fronterizo de San Isidro, California por agentes de aduanas y protección fronteriza. El arresto se dio cuando intentó cruzar la frontera con el pasaporte de otra persona, por lo que está siendo acusada de fraude y uso ilegal de visa y otros documentos de identidad. Se le está siguiendo un juicio en la Corte Federal de San Diego, California, según consta en este documento, pero a decir del catedrático de la Universidad Estatal de San Diego y especialista en temas de seguridad binacional, Víctor Clargalfaro, la presunta hija del Chapo podría estar en libertad en aproximadamente dos meses. Aquí lo que va a suceder es que esta mujer va a ser enviada a una corte de migración y lo más seguro, si además veo que contrató un buen despacho de abogados, es que la van a fichar, como ya lo han de haber hecho, y o le darán un par de meses o la deportarán inmediatamente. No puede pasar más cosas, porque si esta persona no tiene ningún antecedente, pues no hay argumento para retenerla. Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, quien está citada a comparecer ante la Corte el próximo 25 de octubre, si no se le acusa de otro delito y no está dispuesta a dar información relacionada a su padre, tendrá que ser deportada e imposibilitada para solicitar cualquier tipo de visa que le permita reingresar a los Estados Unidos durante al menos cinco años, dijo el especialista. Por la fuerza no le van a poder sacar información, veo que ya va a estar muy bien asesorada jurídicamente, así que le va a pasar lo que le pasa a todos los fronterizos que intentan cruzar con documentos falsos. Lo que sí plantea aquí un escenario es que es común que familiares de narcotraficantes mexicanos vivan del lado norteamericano. Trascendió que el motivo que llevó a Guzmán Salazar a intentar cruzar a Estados Unidos es que pretendía dar a luz en ese país. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto.